Es el momento, acércate a mí Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí No sabes fingir, ay mírame No me pides más, porque tanta vergüenza Tengo mil razones, en las noches no me sientes Y sin alma te entregar Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Como hago para explicarle, doctor, si son tan pequeños Como hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Como hago para explicarles que quizás no vuelvas de este viaje De este viaje que tiene mi loco y boe, mi oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marachado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marachar Les contaré desde el cielo Hoy como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Solo le pido adiós Como hago para mentirles que quizás no vuelva de este viaje Este viaje que tiene mi loco y boe, mi oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marachado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marachar Les contaré desde el cielo Hoy como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Le pido a usted Adiós Me contaron que volviste A vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos Te dejaron de regalo Hace tiempo así viviste Y de grande te marchaste Y hoy vienes con un marido Y un hijo de tres años Y él tiene el mismo tiempo De cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar Tengas mío y me lo metiste Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto que es de él Pero quédate tranquila Hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte Que estás linda como es él Y que aún te estaba esperando Pero bueno Chao A veces la vida te pone en situaciones Tan difíciles Como estas Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú ya eres grande Para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y vete a por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puede reprochar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones Dibujaban corazones en la esquina Todos sin interés Y a ninguna le importa Que le regale un clavel A un poema muerto con una rosa Que no se va a ver Donde está el amor Y quiero yo saber A donde está la queso que grita ¡Ay, amor! Quiero yo saber ¿Dónde está el amor? Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos sin interés Y a ninguna le importa Que le regale un clavel A un poema muerto con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor Bien fuerte Leo Desde el teatro Que era Vivencias del amor Le dije a un amigo Y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Le dije que no volvería a querer Que se reñe a mi corazón Que se sonrió y me contestó Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo No encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor Tu esperanza no tarda en llegar No hablar ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Pequena y Unpivo! ¡A la mar! De lo que pensé que venía yo Le dio cuentos de amor Y al que revivimos mucho me defraudó Se me pido por lo que contó Acerca del amor Pero él me abrazó y de nuevo contestó Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrá formar un gran hogar Hijos y nietos con los años tendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y se quedan dos veces por qué no soy El que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos bien fuertes Ay amor Música Y aún sigo vivo Música ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar mi cara rendido? Si es ese maldito Si es ese maldito orgullo Que fue acabando de a poco lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar? ¿Cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar que de tu nombre no nombrar será castigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará Nadie más para bañarse de dos ¿Y quién podrá querer? Empezar y sin hablar hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podrá? Ay amor A quién podré abrazar Por las espaldas y dormir Como contigo Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá rimar Igual que un niño ¿Con qué cara pedirás Que termine como yo Sobre tu vientre? Terminemos esta farsa Y tratemos de seguir Amor como siempre Y así en la habitación Se volverán a escuchar nuestros gritos de placer Y nuestro baño volverá A tener a los locos que se bañan de a dos Y al amanecer Te despertarí Sin hablar hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y así volver a sentir El gusto atrás Miración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Solo así podré Si también tú piensas en oler Por favor Ven y quítame esta soledad Que de cuando no estás Me hace doler el pecho Ay amor Yo confieso que intenté Otra es olvidar Pero te preocupo porque no hay Quien se te puede igual Toda cosa que recuerdo Lo que he pasado contigo Tu lección te me ha servido Para hoy sentir Que te necesito Porque hoy Siento que no doy nada sin vos Quiero saber Si también tú piensas en oler Por favor Por favor Ven y quítame esta soledad Que de cuando no estás Siento un dolor fuerte en el pecho Siento un dolor fuerte en el pecho Por favor Porque hoy Siento que no soy Siento que no soy Nada sin vos Quiero saber Si también tú piensas en oler Por favor Ven y quítame esta soledad Ven y quítame esta soledad Que de cuando no estás Siento un dolor fuerte en el pecho Le pregunto al respetar ¿Dónde estarás? Si estarás bien Tal vez Me necesitas ¿Dónde estarás? Cuéntame Gracias. Gracias. Te digo, hola mi amor, esto me cuesta acostumbrarme, ya sé que dejé pasar un poco el tiempo, para venir hoy aquí, a decirte lo que siento. Y perdóname, es que me mata la curiosidad, yo necesito saber, si estás sola o con quien estás. A mí aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual, lo único que esta ves, muriendo de a poco porque no estás. Y perdóname, si al encontrarte, te digo, hola mi amor, es que aún me cuesta acostumbrarme. Ay amor. Ay amor. Y perdóname, si al hablarte, me tiembla un poco la voz, y siento ganas de tocarte. Es que te veo tan linda, y se te notan los ojos, no puedes ocultarme, que vos también me extrañaste. Y perdóname, es que me mata la curiosidad, yo necesito saber, si estás sola o con quien estás. A mí aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual, lo único que esta ves, muriendo de a poco porque no estás. Y perdóname, es que me mata la curiosidad, yo necesito saber, si estás sola o con quien estás. Me dices aquí me ves, yo también sigo siendo igual, lo único que esta ves. Y esperando que me vengas a buscar, lo único que esta ves. Y esperando que me vengas a buscar, lo único que esta ves. Ay amor. Ay si un día te encuentras sola, y no encuentras la persona, que te haga sentir lo mismo, que conmigo sentías a solas. Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento, que aquí estaré. Si te sientes que te encuentras, cuando decidiste marcharte, si quieres volver conmigo, pero solo como amantes. Pues vean, que aquí estaré. Pero seremos amantes, tan solo amantes. Con eso ya tendrás que conformarte, porque seremos amantes, si vuelves amantes, por el daño que me hiciste al marcharte. Música Ay amor. Ay si te diste cuenta que es tarde, para venir a buscarme. Yo te ofrezco estar conmigo. Yo te ofrezco estar conmigo, de vez en cuando alguna tarde, recordar viejos momentos, de esos que no se olvidan. Ven, que aquí estaré. Si te sientes aburrida, y hasta un poco deprimida. Si te sientes que le erraste, cuando decidiste marcharte, si quieres volver conmigo, pero solo como amantes. Pues vean, que aquí estaré. Pero solo como amantes, tan solo amantes. Con eso ya tendrás que conformarte, porque seremos amantes, si vuelves amantes, por el daño que me hiciste al marcharte. Música Pero seremos amantes, tan solo amantes, con eso ya tendrás que conformarte. Música Es el momento, acércate a mi, quiero ver tu cara, hablar de ti y de mi. A veces parece, que tratas de correr, alejarte de mi, no sabes fingir. Ay, mírame, no me pides más, porque tanta vergüenza. Música Tengo mil razón, en las noches no me sientes, y sin alma te entregar. Música Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme. Música Yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Música Música Como hago para explicarle, doctor, si son tan pequeños, como hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre. Música 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 Como hago para mentirles que quizás no vuelva, este viaje. Música 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 Perdona, tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú ya eres grande para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y vete a dar por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Y eso no puede reprochar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya no se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos sin interés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un joven A un joven me encuentro con una rosa Que no se osa dar Donde está el amor Y quiero yo saber A donde está la que soja grita ¡Ay, amor! Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya no se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos sin interés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un joven me encuentro con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! Desde el teatro opera Vivencias del amor Quería un amigo y le pregunté ¿Qué pensaba del amor? Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Me dije que no volvería a querer Que se reñe a mi corazón Él se sonrió y me contestó ¡Viva la alma! ¡Viva la alma! ¡Viva la alma! ¡Viva la alma! Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merece tu verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú sabrás La esperanza no tarda en cegar ¡Viva! ¡Les peguen hacia arriba! ¡Viva la alma! ¡Viva la alma! De las veces que me venía yo Leía cuentos de amor Y al que revivirlos mucho me defraudó Y se me tiene miedo por lo que contó Acerca del amor Pero no él me abrazó y de una voz contestó ¡Viva la alma! 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 Tú llorarás más de diez veces por amor Y romperán más de diez veces tu corazón Y sé que tanto sabe porque no soy El que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos bien fuertes ¿Cómo haré para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer que de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar mi cara rendido? Si es ese maldito orgullo que fue acabando de a poco lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar que de tu nombre no nombrar será castigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará Nadie más para bañarse de dos ¿Y quién podrá querer? En verdad ir sin hablar a hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podrá ser? Ay amor ¿A quién podrá abrazar por las espaldas y dormir como contigo? Nadie me podrá cuidar Nadie me podrá rimar igual que un niño ¿Con qué cara pedirás? Que termine como yo sobre tu vientre Terminemos esta frase Y tratemos de seguir amor como siempre Y así en la habitación Se volverán a escuchar nuestros gritos de placer Y nuestro baño volverá A tener a los locos que se bañan de a dos Y al amanecer Te despertarí sin hablar a hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y así volver a sentir El gusto atrás Aspiración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Solo así podré ¿Dónde estarás? Si estás bien o tal vez Me necesitas ¡Gracias! Gracias. 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 Ya sé que dejé pasar un poco el tiempo para venir hoy aquí a decirte lo que siento. Y perdóname, es que me mata la curiosidad. Yo necesito saber si estás sola o con quién estás. A mí aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual. Lo único que esta ves, muriendo de a poco porque no estás. Y perdóname, si al encontrarte te digo, ole mi amor, es que aún me cuesta acostumbrarme. Ay, amor. Ay, amor. Y perdóname, si al hablarte me tiembla un poco la voz y siento ganas de tocarte. Es que te veo tan linda y se te notan los ojos. No puedes ocultarme, no puedes ocultarme, que vos también me extrañaste. Y perdóname, es que me mata la curiosidad. Y perdóname, es que me mata la curiosidad. Yo necesito saber si estás solo o con quién estás. A mí aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual. Lo único que esta ves, muriendo de a poco porque no estás. Y perdóname, es que me mata la curiosidad. Yo necesito saber si estás solo o con quién estás. Me dices aquí me ves, yo también sigo siendo igual. Lo único que esta ves, y esperando que me vengas a buscar. Y perdóname, es que me mata la curiosidad. Y perdóname, es que me mata la curiosidad. Y perdóname, es que me mata la curiosidad. Ay, si un día te encuentras sola, y no encuentras la persona. Que te haga sentir lo mismo, que conmigo sentías a solas. Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento. Que aquí estaré. Si te sientes aburrida, y hasta un poco deprimida. Si te sientes que le raste, cuando decidiste marcharte. Si quieres volver conmigo, pero solo como amantes. Ven, que aquí estaré. Pero seremos amantes, tan solo amantes. Con eso ya tendrás que conformarte. Porque seremos amantes, si vuelves amantes. Por el daño que, me hiciste al marcharte. Ay, amor. Ay, si te diste cuenta que es tarde, para venir a buscarme. Yo te ofrezco estar conmigo, de vez en cuando alguna tarde. Recordar viejos momentos, de esos que no se olvidan. Va, que aquí estaré. Si te sientes aburrida, y hasta un poco deprimida. Si te sientes que le raste, cuando decidiste marcharte. Si quieres volver conmigo. Pero solo como amantes. Pero solo como amantes, tan solo amantes. Con eso ya tendrás que conformarte. Porque seremos amantes, si vuelves amantes. Por el daño que, me hiciste al marcharte. Si te sientes aburrida. Pero seremos amantes, tan solo amantes. Con eso ya tendrás que conformarte. Con eso ya tendrás que conformarte. Porque seremos amantes, si vuelves amantes. Por el daño que, me hiciste al marcharte. Pero seremos amantes, tan solo amantes. Con eso ya tendrás que conformarte. Es el momento, acércate a mi. Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mi. A veces parece, que tratas de correr, alejarte de mi. No sabes fingir. Ay, mírame. No me pides más. Porque tanta vergüenza. Tengo mil razón. En las noches no me sientes. Y sin alma te entregar. Yo, que te amé con ilusión. Que te di mi corazón. No merezco que pretendas olvidarme. Yo, que mis sueños te entregué. Mi pasión te regalé. Sin guardarme nada que pudiera darte. Como hago para explicarle, doctor, si son tan pequeños. Como hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre. No era un caramelo. Yo merezco que mi cuerpo. No era un caramelo. Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo. Como hago para explicarles que quizás no vuelvas de este viaje. De este viaje que tiene mi loco y bohemia oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno, si tengo que marchar Les contaré desde el cielo y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos, solo le pido adiós Como hago para mentirles que quizás no vuelva este viaje De este viaje que tiene mi loco y bohemia oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno, si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos, le pido a usted y adiós Es el momento, acércate a mí Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí, no sabes fingir Ay mírame, no me pides más Porque tanta vergüenza Tengo mil razón En las noches no me sientes Y sin alma te entregar Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte